Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Hoy os traigo un truquete para conseguir el traje de policía, el de policía y el de basurero Ambos con el mismo truco y de una forma muy sencilla Así que si os interesa no os mováis, que empezamos Bien chicos antes de empezar me gustaría mandar unos saludetes a unos suscriptores Así que saludos para James Ortiz, Rafa24456 y Monstruo Come Galletas Amigos muchísimas gracias a los tres por seguirme y quedáis saludados Dicho esto ahora si que ya empezamos Lo primero que haremos será pulsar el botón Start Vamos a ir a la pestaña Online, Actividades, Jugar Actividad y Creadas por Rockstar Aquí buscaremos en Misiones Versus y cargaremos la misión de Poli Corrupto Así que la seleccionamos y la cargamos Bien una vez en los ajustes de la misión lo único que tendremos que tocar o modificar Sería el tipo de ropa, lo pondremos en clásico si queremos el traje de policía O en temático si queremos el traje de basurero En este caso lo dejaremos en clásico porque vamos a por el traje de policía Os digo, una vez en la misión no vamos a necesitar ningún tipo de ayuda Lo vamos a poder hacer solos Pero si que os recomiendo que lo hagáis con un amigo porque se va a unir al momento Y no vais a tener que esperar a que se llene la sala Pero si no tenéis ningún amigo podéis invitar a jugadores al azar Porque como os digo, una vez en la misión no necesitamos ningún tipo de ayuda Pero en mi caso me va a ayudar mi amigo Spenglish así que aquí lo invitamos Y de los ajustes de la misión pasamos a la selección de indumentaria Aquí tendremos que seleccionar la indumentaria de justicia Una vez seleccionada simplemente ya estaremos listos para jugar Bien pasamos a la misión y vais a ver que el proceso no puede ser más sencillo Empezamos la misión y lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el menú de interacción Una vez en el menú de interacción iremos a inventario, accesorios Y aquí en las dos últimas opciones, llevar casco de aeronave o llevar casco de moto puesto Pulsaremos tres veces en siguiente, el botón de siguiente Primero en el casco de aeronave y otras tres veces en el casco de moto Recuerdo que el botón de siguiente es la A en caso de Xbox y la X en caso de Playstation Hecho eso cerramos el menú de interacción, abrimos el teléfono móvil Vamos a lista de actividades y abandonamos la actividad Y de regreso a la sesión online en la que estuviéramos Veremos que reapareceremos dentro de nuestro vehículo Pero lo haremos también con la indumentaria de policía ya equipada Ahora lo único que nos quedaría por hacer sería ir a una tienda de ropa, a Munation Tienda de máscaras o a nuestro piso, a nuestro armario para guardar la indumentaria Y ya está chicos, ya es nuestra Bien ahora os recuerdo chicos que para conseguir el traje de basurero Tenemos que hacer exactamente el mismo proceso Lo único que tendremos que cambiar en los ajustes de la misión La ropa de clásico a temático Tendremos que poner la ropa en temático para conseguir el traje de basurero Todo lo demás es exactamente igual, el mismo proceso Pero podemos ver como en la selección de indumentarias tenemos la de basurero Pero por lo demás os repito es exactamente el mismo proceso Y eso es todo por mi parte chavales Así que aquí me despido No se nota recordaros que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un pedazo de like Y compartirlo con vuestros amigos Además podéis suscribiros al canal para no perderos nada Espero veros en el próximo vídeo Hasta otra y que os peten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!